San Agonillo San Agonillo es el conjunto de la cuna de nuestro Guayla Huaca Cantas y bailas con elegancia, tu gracia nativa no tiene igual ¡Aquí están los Tigres del Amor! Orquesta Alegres del Centro Con la dirección de Donato Rosas Pongar A gozar Roger Peña y esposa Karina Quino por Víquez Saturnino Girón de la Cruz y esposa Vicenta Mezcua por Colcabamba Lucho Luya y esposa por Huancayo Y con Festival Huaca Y con Festival Huaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!